Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora. Soy la luz, soy la sombra. El presente, el ahora. Alma de canta ahora. Hola, soy Sara y soy voluntaria de TEDx porque creo en el potencial de las palabras como la mayor influencia para mejorar el mundo. Porque creo que contribuyendo todos un poco podemos crear una sociedad más justa y más igualitaria. Porque es una comunidad internacional que cambia el mundo. Porque creo en expandir las ideas y creo mucho en los valores de la mujer. Intentar sumar mi granito para cambiar el mundo y cambiar mi comunidad. Me gusta la idea de ser activo en esta transformación de mentalidad que es necesaria para el mundo. TEDx me ha cambiado la vida y yo quiero ayudar a hacer lo mismo para otras personas. Pienso que es una ocasión perfecta para poder manifestarse a través de este formato a favor de la igualdad y a favor de las mujeres y sobre todo a favor de que los hombres y la sociedad en general se implique en la lucha por la igualdad. Tiene que ver con conseguir esa equivalencia que hay entre hombres y mujeres. No me gusta ser discriminada por ser mujer. No me gusta que se me juzguen y que se me humille por ser mujer y por eso participo en esto. Por un lado como algo personal por yo misma aprender y descubrir muchas cosas nuevas de la vida y por otro algo más social por ayudar y contribuir a difundir mensajes que ayudan a cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!